Con la participación de 15 equipos de Primera División y 12 de la Liga de Ascenso, quedaron definidos los 9 grupos de la Copa MX que se jugará con un nuevo formato a partir del 30 de julio y que terminará el 14 o 15 de abril. Serán los días 30 y 31 de julio cuando inicie la fase de grupos, mientras que el 21 y 22 de enero comenzará la fase de eliminación directa desde los octavos de final a visita recíproca. La final será el 14 o 15 de abril. El grupo 1 está conformado por Cimarrones, Puebla y Morelia. Grupo 2, Monterrey, Leones Negros y Cafetaleros. Grupo 3, Atlante, Juárez y Venados. Grupo 4, Toluca, Alebrijes y Veracruz. Grupo 5, Mineros, Tijuana y Querétaro. Grupo 6, Dorados, Necaxa y Celaya. Grupo 7, Santos, Correcaminos y Chivas. Grupo 8, Pumas, Potros y Atlético San Luis. Y finalmente el grupo 9 está conformado por Pachuca, Zacatepec y Atlas. Grupo 8, Pumas, Potros y Atlante. Grupo 8, Pumas, Potros y Atlante. Grupo 8, Pumas, Potros y Atlante.